Bien amigos, ya hemos llegado a la unidad 6 de CCNA2 Vamos a proceder con el primer ejercicio de Packet Tracer Que es cálculo de BLSM y diseño de direccionamientos básicos Es muy sencillo, realmente no tiene mucha ciencia Es tal vez para recordar bien todo el subneteo de unidades pasadas El siguiente ejercicio, ese si ya está un poco más complicado Así que nada más vamos a dar un pequeño repaso y procedemos a resolverlo No está muy complicado Aquí tenemos la tabla de direccionamiento Ya están calculadas las direcciones, el subneteo para cada uno de los dispositivos Debemos de leer bien lo que nos piden los requerimientos Que es lo que tenemos que hacer Nos piden dividir en 50 Primero vamos a hacer dos subredes de 50 IPs cada una Después dos de 20, dos de 12 Y los enlaces para los routers son los enlaces de la serial Son de cuatro hosts cada uno La red original es esta 192.168.1.0 Es diagonal 24 Al ser diagonal 24 los saltos se van a ver en el último octeto Y como la primera red que nos pide es de 50 hosts Agarramos el 64 Los saltos van a ser de 64 No hay como saben uno de 50 exacto Así que los saltos van a ser de 64 Para obtener los dos primeros, las dos primeras subredes de 50 hosts Damos los saltos de 64 Se modifica en el último octeto La primera red sería 192.168.1.0 Hasta el 64 Que esa es la segunda red Nuestra dirección de broadcast sería la 63 Nuestras IPs utilizables ya dentro de esta red Serían la 192.168.1.1 Hasta la .62 Igualmente Sería de la 65 La primera que podemos utilizar sería la 192.168.1.65 Hasta la 126 Como bien saben la primera es la dirección de red Y la última de broadcast No pueden utilizarse ¿Cómo vamos a saber la El diagonal de nuestras subredes que quedan? ¿Cómo vamos a saber el diagonal? Y aparte su Máscara Bien El diagonal Pues tenemos que es 24 Solo vamos a ir a contar Uno en uno Dependiendo del número en el que den los saltos Por ejemplo fue 64 Vamos a contar 24 25 26 Estas subredes van a ser Diagonal 26 Las dos Con un ¿Cómo vamos a saber la máscara? Solo vamos a sumar 128 más 64 Que es este 192 Esa es la diagonal Son diagonal 26 Con una máscara de subredes De 192 Vamos a realizar este mismo proceso Con las siguientes redes Las siguientes redes Nos piden 20 hosts Los saltos van a ser de 32 Vamos a tomar El de 32 Nos piden 12 hosts Los saltos van a ser de 16 Y los 4 hosts Para los enlaces seriales De los routers Van a ser de 4 hosts Vamos a colocarnos aquí Ya solamente tendríamos que hacer Los saltos ¿No? 24 25 26 27 Sería la diagonal Para los de 20 28 Para los de 12 29 Y diagonal 30 Para los enlaces seriales De los hosts Ya pueden realizar los cálculos Para determinar cada uno Y aquí tenemos ya Toda la tabla de direccionamiento Terminada La configuración va a ser Realmente muy sencilla No es mucho No es mucho por hacer La configuración que nos pide La práctica Es realmente muy sencilla Solo es configurar Las interfaces Para conectar los routers No tiene mucha ciencia Comenzamos con HQ Vamos a utilizarlo aquí De forma rápida De forma gráfica Para que no tome mucho tiempo La primera interfaz Es la Fase Ethernet 00 192.1 Fue la primer IP Utilizable Del subnetido Que hicimos En la En la presentación Con una máscara De 192 Aprendemos Ahora el 01 Ahora el 01 Igualmente Estos fueron los que se dividieron En 50 hosts Aquí fueron los saltos De 64 cada uno Y se utiliza La primera utilizable Que es la 65 Con una máscara Igualmente de 192 Prendemos Las seriales Las seriales 192.168.1 .225 Con la máscara Como son solo 4 hosts La máscara es 252 Encontra Encendemos La serial 001 Aquí se encuentra Un DSE Por lo que No nos lo pide La práctica Pero Activaremos La velocidad Del DSE 192.168 .1 .229 Con máscara 252 La velocidad Del clock rate 64.000 Activamos Ya están activas Estas interfaces Ahora vamos a configurar Las demás Branch 1 Bien Configuraremos Ahora branch 1 Igualmente Por la interfaz gráfica 178 La máscara de subred Será 224 Activamos 01 Activamos Ahora el DSE Se encuentra En la serial 00 Vamos a activar ahí Las direcciones 226 Con máscara 252 Velocidad 64.000 Activamos Sería el 001 La máscara igual 252 Listo Ahora Procedimos Al último Router Primero Las interfaces Fast Una máscara De 240 Activamos Igual 240 Activamos El DSE Ahora está En la interfaz 0.0.0 Entre la 252 Activamos Encendemos Ahora Y eso sería todo Como vieron Fue algo muy fácil Fue solo para repasar Para no olvidarnos De ciertos conceptos La práctica siguiente Es ya un poco más complicada Nos pide muchas cosas No olviden suscribirse Darle like Compartir Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!